¿Qué hubiese pasado si la Segunda Guerra Mundial no sucedía? Para algunos historiadores si las fuerzas del Eje hubieran ganado la Primera Guerra Mundial se hubiera podido haber evitado la Segunda Guerra Mundial, para que Alemania hubiera podido ganar la guerra, tendrían que haber variado uno o varias de las circunstancias que realmente se dieron. La más determinante de ellas fue la participación de los Estados Unidos en la contienda. Muchos consideran que, si Estados Unidos se hubiera mantenido realmente neutral y no hubiera ayudado a los aliados, es muy posible que Alemania hubiera podido vencer, porque en 1918, los aliados europeos, sobre todo Francia y Gran Bretaña, aunque también Alemania, estaban exhaustos. La guerra, entonces, podría haber terminado en 1916 o 1917, con una paz negociada basada en la admisión mutua de que el conflicto se había convertido en un punto muerto. Sin el respaldo de armamento y municiones estadounidenses, y de préstamos económicos, los aliados se habrían visto obligados a abandonar su objetivo de dar el golpe de gracia a Alemania, probablemente la victoria del Kaiser habría evaporado de la historia el Tratado de Versalles, sin el tratado no hubiera habido el resentimiento que impulsó el nazismo. Sin Hitler con poder en sus manos, la Segunda Guerra Mundial es realmente posible que no hubiera tenido lugar o, en todo caso, no de la forma en que se desarrolló en Europa. Es muy poco probable que, 21 años después de acabada la Primera Guerra Mundial, se hubiera desencadenado la Segunda Guerra Mundial. Y sin la Segunda Guerra Mundial tampoco habría habido jamás la Guerra Fría. En definitiva, muchas menos personas habrían muerto en la Europa del siglo XX. Si la Primera Guerra Mundial fue una catástrofe con 7 millones de muertos, prácticamente todos soldados, sin apenas muertos civiles, la posibilidad de que no se hubiera desencadenado la guerra de 1939 y 1945 hubiera ahorrado al mundo entre 50 y 70 millones de muertos. Una cifra muy alta de vidas.